En una entrevista realizada en la plataforma Gepiano Podcast, el senador electo Omar Fernández dio unas declaraciones señores muy interesantes y que a nosotros tienen que movernos a pensar y al análisis, porque a mí me pareció hasta sorprendente si se quiere, porque me parece que el elogio fue merecido, pero uno dice, oh, pero espérate, tú eres de la fuerza del pueblo. Bien. Elogió en demasía a Juan Ariel Jiménez, el alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, resaltó la capacidad y potencial del exministro de Economía y Desarrollo. Dijo, por ejemplo, siento una química con Juan Ariel que es inusual sentirla con alguien con quien tú no has compartido tanto. Cada vez que nos encontramos, nos damos un abrazo, hacemos un poquito de chercha. Y dijo lo siguiente, te digo que yo lo leo en cada uno de sus artículos, elogiando sus cualidades intelectuales. Él escribe cada tanto en el listín diario y leer a Juan Ariel es una cosa impresionante. Y dijo esto, que creo que es la parte más importante. Yo a Juan Ariel le veo un futuro impresionante. Creo que Juan Ariel será presidente de la República y creo que además será un buen presidente de la República. Y en el momento en que él se postura a la presidencia de la República, me encantaría darle mi respaldo público. Juan Ariel presidente y Simba lo apoya. Juan Ariel presidente y Simba lo apoya. Y Simba lo apoya. Simba presente. ¿Cómo sale? Simba presente. Simba presente. Juan Ariel presidente. Tú sabes que a mí me pareciera que la propuesta está echada. O sea, puede haber una alianza de verdad. Escucha bien. No una alianza como la que hubo ahora. Imagínate una propuesta, ¿no? En la fuerza del pueblo se está ahora movilizando, proyectando, articulando y proponiendo que Omar Fernández, producto de la victoria que tuvo frente a un presidente de la República con todo el engranaje presidencial metido en la capital, y que su papá tuvo un desempeño, líder de la oposición, en términos presidenciales, sacó casi un 30%, Leonel Fernández. Que bajo esa premisa, bueno, es el momento idóneo para que Leonel se retire en lo alto y le dé paso a una nueva camada. Y lo ideal sería que su hijo lo herede, siempre y cuando su hijo esté a la altura de proteger su liderazgo, su legado, que no desaparezca en lo inmediato. Y el hecho de que Omar le diga directamente ya a la nueva generación que encabeza Juan Ariel, que pertenece a esa nueva generación del PLD, bueno, si tú te postulas, yo quisiera apoyarte públicamente, es una suerte de propuesta. Mira, yo tengo problemas que el candidato sea del PLD, en mi caso como generación. Si yo soy el candidato de la Fuerza del Pueblo, yo soy el liderazgo, y tú vas a ser candidato del PLD, yo te apoyo públicamente. Unimos fuerzas de verdad, porque ya no serían, Leonel Danilo, una alianza de verdad, y que tú seas el candidato. Y te doy mi respaldo con todo lo que conlleva para poder ser opción. Para mí, yo lo veo como una propuesta estratégica, generacional, ¿no? De un saneamiento de las fuerzas PLD. Y Omar está haciendo la incepción de eso, así como yo lo leo, esa declaración. ¿Por qué? Porque el hecho de que Omar se esté ahora, no él, sino mucha gente del mismo sector, del mismo, de la Fuerza del Pueblo, de la gente que lo han apoyado a él, que lo estén presentando como un posible sustituto, o sea, candidato de la nueva generación, el próximo candidato de la Fuerza del Pueblo, y él diga públicamente que si Juan Ariel se lanza, él lo apoya. Lo que estoy diciendo, ¿y si el PLD tira a Juan Ariel en el 2028? ¿Qué él va a hacer? Se va a contar decir, adelante, su primera acción política, ¿no? Para apoyar a Juan Ariel. Entonces, yo pienso que lo que está dejando planteado, ¿no? De alguna manera, es esa propuesta, mírame, vamos a hacerlo, vamos a asumir la responsabilidad del liderazgo generacional de la Fuerza PLDista, y somos tú y yo. Y mira si yo estoy dispuesto, que si tú eres candidato, yo te apoyo a ti. Así, adelante, vamos a esto. Entonces, para mí, es una suerte de insección, de esa proyección a futuro, para que esta nueva generación de pueblistas y de periodistas entiendan, bueno, hay que asumir eso, hay que asumir la nueva generación, la responsabilidad que le toca. No esperen que se la den, no esperen que le den participación, no traten de meterse al estatus quo clásico, ¿verdad? De pertenecer a eso que la gente está criticando, para ustedes trascender, no. Asúmalo, que yo de mi parte lo voy a asumir, estoy dispuesto a hacerlo en conjunto y darle a ustedes la carta principal o el primer intento. Tú sabes que también es una muestra de algo que motoriza, de alguna manera, Juan Ariel Jiménez, y es que está construyendo su propuesta, su posible candidatura presidencial de afuera hacia adentro. O sea, ¿quién está postulando ahora mismo fuertemente por Juan Ariel Jiménez? Y lo hace de esa manera. Nada más y nada menos que el sucesor del principal partido de oposición, porque es el principal partido de oposición, de acuerdo a los resultados electorales. Juan Ariel Jiménez... ¿La Fuerza del Pueblo? Sí, sí. No, 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 si tanto así no, porque recuerda, por ejemplo, una cosa es la presidencial, donde Leonel sacó un 29, pero la, no, no, la misma presidencial, pero la congresual, el pueblo sacó un 10, sacó un 18, un 19. Ok, bueno, está bien, está bien. Pero están ahí, están ahí. Digamos que están ahí, y digamos que ahora mismo la percepción quizás sería el segundo, pero el punto es, el punto es que Juan Ariel construye su candidatura de fuera hacia adentro, o sea, desde la sociedad civil, desde otros sectores que no son el partido de la liberación dominicana, hacia adentro de su partido, y tiene una característica muy parecida a Leonel Fernández. A ese Leonel Fernández, de 1996, que gustaba muchísimo, sobre todo a la sociedad civil, le empezó a caer bien a la gente, a la gente le empezó a caer bien, que no tenía una preferencia, que no tenía una militancia en los partidos, y hacia adentro, Leonel Fernández no era el líder del partido. Recordemos que ahí ya había gente con un recorrido mucho más largo, con el mismo Danilo Medina, Temístocles Montaz, pero también habían otros líderes importantísimos, que tenían mucha más trayectoria que Leonel Fernández dentro de la organización, como Norges Botello. Entonces, me recuerda un poco, Juan Ariel Jiménez, a ese Leonel Fernández primerizo, por así decirlo, del año 1996. Y no nos podemos confundir, señores, solamente para Juan Ariel Jiménez, en sus aspiraciones, que Danilo Medina se le mete una vaina y diga, no va. Solamente eso, porque honestamente yo no creo que Abel Martínez tenga el favor de la mayoría de los peledeístas al día de hoy. Una cosa es lo que él crea, pero yo pienso que ahora mismo él no tiene el favor de la mayoría de los peledeístas. Así que, es muy interesante esto que dice Omar Fernández, una fórmula así de Juan Ariel presidente, Omar vice. Bueno, eso sería algo interesante de ver. Yo preferiría que no fuera vice él, yo preferiría que fuera Zoraima, por ejemplo. Vice de Juan Ariel. Candidata vicepresidencial. ¿O presidencial porque vice? Vicepresidencial ella. ¿Con Juan Ariel? A por lo que está articulando es que no se junten nada. Que se junten en otra cosa, que se fusionen en otra cosa. Pero ¿y por qué? Dios mío, no. Zoraima tiene para mí la cualidad de paz. Es una candidata presidencial. Y en un eventual gobierno, ¿no? Si el gobierno de esa fuerza pudiera, pudiera inclusive ocupar una función estratégica desde un ministerio relevante, el ministerio de planificación de economía, de la administrativa de la presidencia, de la presidencia, inclusive en educación, pudiera Zoraima de alguna manera hacer o funcionar, ¿no? Como una suerte de brazo ejecutor de políticas públicas efectivas de un posible gobierno. Entonces, no creo que limitarla a ella a que debe ser la candidata vicepresidencial por el simple hecho de que se reconoció su perfil ahora en la candidatura. Yo prefiero, yo entiendo que sería ponerle una etiqueta, estigmatizarla, etiquetarla. Cuando tiene la cualidad de asumir otros roles y otras responsabilidades. Ahora bien, también te lo digo, Evin, porque pareciera que tú estás boicoteando una alianza desde un principio. Cuando están ahora haciendo una suerte de inserción, ¿no es verdad, Maragallo? De una posible alianza de verdad. O sea, ¿ya Evin no quiere que Omar y Juan Ariel hagan una dupla de una candidatura en el 28? Mira lo que pasa con él. Ahora, a mí lo que me parece que es una ingenuidad pensar de que estas declaraciones de Omar Fernández tengan la intención real de un junte, de una alianza con Juan Ariel Jiménez. A mí lo que me da de pensar esto es que Omar Fernández está haciendo la inserción en Juan Ariel Jiménez de, oye, tú eres el elegido para renovar tu partido. Tú eres el único ahí que puede ser potable. Pelea por eso en un partido donde Danilo Medina ha dado las señales claras de que él se va a quedar con ese partido. Aparte de que ya hay movimientos internos dentro del PLD que están aupando a Danilo Medina para que vuelva nuevamente. Recuerden que está la reforma constitucional ahí que muy bien pudiera habilitar a Danilo Medina. Recuerden también aquí que los líderes, los caudillos, nunca se han retirado. Nunca han dicho, ya hasta que llegué, ya yo cumplí mi periodo. No, ya yo cumplí mi etapa. No, nunca lo han hecho. Se lo ha llevado. ¿Quién se lo ha llevado estos caudillos? La muerte se lo ha llevado. La muerte nunca han abandonado. Siempre han aspirado. Señores, Joaquín Balaguer se lanzó en el 2000. Entonces, yo lo que veo aquí es una estrategia de Omar Fernández. Bueno, de Omar Fernández no, del papá. De dividir aún más al PLD. De dividirlo aún más. Saben muy bien que Danilo Medina no quiere, no quiere impulsar la figura de Juan Ariel Jiménez. No, no, la quiere impulsar. No, la quiere impulsar controladamente. Controladamente. Porque, señores, no es solamente que Danilo Medina quiere seguir en la presidencia del partido. Es que estoy seguro de que Danilo Medina va a ser candidato al PLD por el 28. Esto está claro. Una pregunta. Yo, en serio, tratando de ser un poquito pragmático y de que sobreobjetivo, quizás. Vamos a ver. La consulta mía. ¿Por qué? Y te hago la pregunta a ti, pero es abierta. Porque no solo a ti te he escuchado con esa versión, sino que mucha gente tiene esa misma impresión del propio Danilo. Y yo lo que vi, y cuando tú miras hacia atrás dices, bueno, los caudillos, es verdad, pero de todos esos líderes que se articulan presumiblemente como caudillos, el único, el único que ha tenido ya dos candidatos distintos dentro de su partido es Danilo. Obligatoriamente, solo obligatoriamente, no, obligatoriamente, Mario. Pero mi estimado, escúchame. Si tú dices, él se quiere quedar y él quiere controlar y su intención y su estrategia es controlarlo, manipularlo todo, ¿verdad? De alguna manera, quien ha sido efectivo o quienes han sido efectivos en eso que tú le adjudicas a Danilo, son otros. Son otros porque, por ejemplo, si tú miras el liderazgo de Leonel Fernández, donde ha estado Leonel Fernández gravitacionando, inclusive en su grupo, en su equipo político que le apoya, nadie nunca ha tenido ni siquiera aspiraciones, con Danilo sí, con Danilo más bueno, todos los delfinos presenciables de Danilo, han tenido aspiraciones, y Danilo pasó, y tuvo un candidato a Gonzalo, volvieron aspiraciones, Danilo pasó, y hay otro candidato, Abel. Con Leonel no lo hay, con Leonel no lo hay. Con Hipólito, el gran problema de Hipólito en el PRD con Miguel Vargas, es que él, de venir, de haber sido presidente, De verdad, ¿tú te atreves a poner el ejemplo de Gonzalo Castillo para defender la postura de que Danilo Medina fue un hombre que entregó el poder, sin más así? No, yo no dije que fue un hombre. ¿Lo pusiste de ejemplo? Lo pongo de ejemplo porque tuve un candidato. Gonzalo Castillo fue una imposición de Danilo Medina. Un candidato. Tuvo que llamarlo, tuvo que llamarlo el secretario de Estado de Estados Unidos para decirle, no señor, usted no va. Sí, pero que tú eres un candidato. Y esa imposición dividió a un partido, al partido mayoritario del país, y destruyó prácticamente al PLD. No, 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 la división vino de antes. Ah, bueno. La división vino de antes de ahí, me lo callo, en el PLD. Eso estaba dividido de antes. Ya eso se iba, eso estaba dividido de antes, de 2015 estaba dividido. Y lo que se hizo fue una especie de acuerdo, una suerte de acuerdo, para ver si mantenían al partido en una sola letra. Pero ya todas las acciones que estaban haciendo, inclusive del sector de Danilo, contra el sector de Daniel, estamos con Danilo en el poder, lo que te marcaba era que era inminente esa ruptura final en el 2019. Tú estás claro de quién tú estás hablando. Tú estás hablando de Danilo Medina, el hombre que dijo que no se iba a presentar más a la presidencia del partido del PLD. ¿Del PLD? ¿Dónde soy como candidato, dice? A la presidencia del partido del PLD, que no se iba a presentar más. Es decir, renuncio en aras de la renovación del PLD. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó? Se armó un movimiento para pedir, no señor, usted no se puede ir, porque usted es esencial aquí. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Él va a renunciar? ¿Tú crees que él vaya a renunciar? Él ya renunció. Desde un principio. ¿No vienen las elecciones ahí? Pero mi hermano, escúcheme. Ok, Danilo va a abandonar la presidencia del partido del PLD. Eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que él dijo. Vamos a ver si no lo cumple. Porque eso fue lo que él dijo. Y no lo dijo ahora. Él lo dijo antes de asumir la presidencia del partido, Maracayo. ¿Tú quieres que yo deconozca lo que él dijo? Sí, pero como Macarrulla dijo que iba a durar dos años nada más, ¿verdad? Bueno, como Luis Abinari dijo que no se iba a reelegir. Como Hipórico dijo que no se iba a reelegir. ¿De qué tú me estás hablando? Bien. Exacto. Como Leonel dijo que era dos periodos y nunca más. Exactamente. Si es como todos, entonces, ¿por qué? Y las estadísticas están allí. Entonces, ¿por qué seguimos creyendo en las palabras de estos tipos que nunca cumplen? No, pero que tú... Si es como todos. No, porque ¿qué hacemos? Cerramos el país nuevo. No, no, no. No es que cerremos el país. Es que no nos hagamos ecos, ecos de lo que estos tipos prometen, porque es que nunca cumplen con su palabra. No, pero tú te fuiste por ahí porque nadie te ha debatido eso. No, entonces, cuando más... No, lo que estamos debatiendo, lo que estamos hablando es, y lo que yo planteé fue que tu posición de decir, no, él se quiere quedar, el cabrillo, yo dije, bueno, de todos los que están, el único que tiene dos candidatos presidenciales debajo de su cotilla es Danilo. Y el liderazgo, el liderazgo no se cede, dice, presta. El que venga tiene que asumir, como asumieron Danilo Medina en el 96. En la misma lógica que tú estás diciendo, Danilo Medina, en la misma lógica que tú estás explicando, Danilo Medina entonces es un candidato que tiene bajo la costilla, Leonel Fernández entonces, si es lo que tú estás diciendo, porque Leonel Fernández en el 2002 intentó todo, para ahí lo mismo que intentó Danilo Medina en el 19. Y Danilo asumió, y ganó. Y lo apoyó Leonel Fernández, entonces, súmate ahí a Leonel Fernández que tiene un candidato entonces también. ¿Cuál es? Danilo Medina. ¿De qué tú me hablas, Danilo? ¿Cómo que de qué tú me hablas? Tú me estás diciendo que Danilo Medina tiene dos candidatos en la costilla, ¿verdad? Porque apoyó a Gonzalo Castillo. Sí. Que ya sabemos que no tuvo más remedio. Leonel Fernández no tuvo más remedio en el 2012 y tuvo que apoyar a Danilo Medina, entonces Danilo Medina tiene que ser uno de los candidatos en la costilla de Leonel Fernández. ¿Estás viendo, viejo? Escúchame. ¿Estás viendo? Escúchame. Que todo se repite y que todo lo mismo. Tú estás confundido porque tú estás descontextualizando. Mira, recuerda que el tema Danilo Leonel en el PLD, al igual que Hipólito Miguel Vargas en el PRD, el gran tema y dilema es que se enfrentan y el que viene a enfrentar al otro asume el liderazgo. No es que el otro se los regaló. Cuando Miguel e Hipólito se enfrentan en el PRD, Hipólito pelea con Miguel y asume su liderazgo. No está esperando a que Miguel se los regale o que se los ceda. Hipólito vino, batalló, peleó, asumió el liderazgo y sacó su partido. Así lo hizo Danilo. Danilo, cuando Leonel, Leonel quería seguir en el 12. Recuerda que Danilo tuvo que revoltearse. Y Danilo viene y pelea por la posición, se revoltea y asume su liderazgo. Por eso se dividen después. ¿Qué es lo que te digo? Danilo tiene dos candidatos en el PLD. ¿Por qué Gonzalo no aspiró otra vez ahora como candidato? ¿Habrá que preguntárselo a él? Cuyó miedo, no quiso, nunca fue su intención. Él fue simplemente un instrumento de Danilo. La razón es que tú quieras. Pero si Gonzalo hubiese asumido que él era el candidato, ahí nadie hubiese podido competirle a él. Entonces tuvieron que venir el PRD con un candidato nuevo a ver con la dificultad que tuvo Gonzalo en el 20. Empezar a hacerse conocer por las estructuras de ese partido. Entonces, mal o bien, ha tenido dos candidatos que no han asumido, que no han cogido. ¿Por qué tú crees que Danilo y el equipo no le han dado pasos reales efectivamente? ¿Dónde tú dejas en el año 2000 la participación de Leonel Fernández? Entonces, porque Leonel Fernández en el año 2000 no intentó volver y apoyó a Danilo Medina. Lo tiene dos veces en su costilla. No apoyó a Danilo. Lo tiene dos veces en su costilla. No apoyó a Danilo. En base a tu lógica. No, no, mi lógica no. Primero, primero, él no podía ser candidato a Leonel Fernández porque estaba prohibida la ley. Pero ¿cuándo se hacía un impedimento aquí, Mario Herrera? Por Dios, por Dios. ¿Cuándo se hacía un impedimento? ¿Cómo que cuándo? Y Polito Medina no podía ser y ¿qué hizo? Modificó la decisión. Bien. Y Danilo Medina no podía ser y ¿qué hizo? No podía modificarla porque se inventó. Entonces, Mario. Pero que esos son intentos, son acciones. Balaguer le propuso a Leonel Fernández. Vamos a modificarla para que se quede. Y no podía, que no pudo, no podía. No podía modificarla porque Leonel. No podía porque Leonel fue presidente del país en el 96-2000. Él no controlaba el PLD. Muy bien. Él controló el PLD después. La quinta pata, señores. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Estamos en WING TVO para el Gran Santo Domingo en el canal 503 Siembra TV. Y también este canal está en las principales cableras del Cibao Central. De 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche.